La capital rusa se lleva a todos los laureles para la Organización de las Naciones Unidas. En medio de las tensiones con la OTAN, Moscú se erige como una megalópolis a seguir. La ONU le da otras malas noticias a Biden. Mientras la capital eslava es elogiada por su infraestructura y caridad de vida, en el Tio Sam todavía están levantando los escombros de puentes que se desploman. El organismo de las Naciones Unidas publicó el informe técnico anual donde se evalúan a 29 de las grandes capitales mundiales. Moscú se llevó los elogios y se pone a la altura de las grandes urbes vanguardistas en desarrollo y prosperidad. La capital rusa se muestra como un ejemplo a seguir y deja expuestas las prioridades de desarrollo de la potencia rival. Mientras en Rusia apuestan por la diplomacia, el desarrollo comercial, social y tecnológico, en Estados Unidos van a destinar el presupuesto más grande de la historia en el sector bélico. Las prioridades de las naciones salen a la luz por sí solas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La ONU reconoce a Moscú como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. En un estudio publicado en las últimas horas, la capital rusa destaca en dos importantes aspectos, calidad de vida e infraestructura, según el informe de Unhabitat City Prosperity Index. El estudio se enfoca a analizar a 50 de las ciudades más grandes del mundo. Entre ellas, se evalúan indicadores de desarrollo como productividad económica, infraestructura, calidad de vida, inclusión social, sostenibilidad medioambiental, administración y legislación. En el mismo sentido, Moscú se ubicó entre las tres megaciudades más prósperas del mundo, junto a Singapur y Canadá. Esto tendrá un impacto decisivo en la capacidad de rusa para generar más confianza en los inversores. Esto ya fue destacado recientemente por empresarios italianos. Entre las 29 megalópolis de este ranking se encuentran las ciudades latinoamericanas de Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile. Algo sobre lo que Rusia también es responsable. En las últimas horas, el presidente argentino visitó a Putin y le pidió que profundizaran las relaciones empezadas en 2015. La capital eslava destaca principalmente en el indicador referido a la infraestructura. Según el informe, ocupa el primer puesto, seguida por Hong Kong y París. Este indicador es de suma importancia, pues a él están asociadas variables fundamentales del nivel de vida. En este sentido, los expertos evaluaron el nivel de desarrollo de la vivienda, de la vida social, de las tecnologías de información, de las infraestructuras de transporte, de la movilidad urbana, de la inclusión en los flujos de transporte internacional y de la eficiencia en el uso del espacio urbano. En cuanto al indicador de calidad de vida, Moscú también encabezó el ranking, seguida de Singapur y de Hong Kong, en segundo y tercer lugar respectivamente. En esta categoría se tiene en cuenta el desarrollo de salud, educación, ciencia, cultura y ocio, seguridad y espacios públicos. Estos datos contrastan fuertemente con lo que ocurre en otros países, también potencias como Estados Unidos. La reciente noticia de la caída de un puente en Pittsburgh como antesala de la visita de Biden para hablar, precisamente de infraestructura, parece una ironía del destino. El informe de la ONU también coloca a la capital rusa en el top 10 de las ciudades con mejor administración y legislación. Los primeros puestos de este ranking lo ocupa Singapur y Shanghai. Este indicador evalúa ítems como las condiciones para hacer inversiones empresariales. En efecto, para llegar a los datos que conforma este indicador, los expertos evalúan el nivel de participación ciudadana en la vida política, las condiciones para crear una empresa, la gestión del desarrollo de los espacios de la ciudad y el nivel de desarrollo de los servicios de administración electrónica. No es un detalle menor que la Organización de las Naciones Unidas reconozca el nivel de vida de la capital rusa. Aspectos vitales como la esperanza de vida, espacios verdes por metro cuadrado, impacto de la ciencia, son algunos de los indicadores que completan el estudio. Esto contrasta fuertemente con lo que se ha podido observar en algunas regiones de las grandes potencias, como California en Estados Unidos. Recientes artículos han destacado la inmensa brecha económica que afecta a la ciudad más próspera de ese país. La tierra de Silicon Valley y la mayor concentración de millonarios por metro cuadrado contrasta con la creciente cifra de personas sin techo, homeless, a la par de presentar los índices más grandes de adicciones y muertes por sobredosis. A partir de enero de 2020, solo California tenía alrededor de 151.000 habitantes sin hogar. Mientras que el informe anual de Billionaire Bonanza del Instituto de Estudios Políticos publicó que 34 multimillonarios estadounidenses han visto aumentar su riqueza en el mismo periodo. En este contexto parece una broma de mal gusto que Biden todavía tenga intenciones de mandar más tropas a Ucrania. En los próximos días, el presidente de Estados Unidos promete enviar al menos 3.000 tropas al este de Europa. La mayoría de estos, unos 1.700, se trasladarán a Polonia y los 300 restantes irán a Alemania con el fin de supervisar las operaciones. Otro millar actualmente destacado en una escuadrón de Alemania se desplazará a Rumania, país en el flanco este del territorio de la OTAN más cercano a Rusia. Al revisar estos datos, no es difícil darse cuenta de cuáles son las prioridades del establishment norteamericano. Muchos analistas especulan que la creciente presión sobre Rusia supone un intento desesperado de la Casa Blanca de frenar su desarrollo. Los datos proporcionados por el informe de la ONU dan cuenta del impacto de las políticas llevadas a cabo desde el Kremlin. La llegada al poder de Putin también resulta un factor decisivo. Los mismos índices antes y después de su llegada al poder lo pueden confirmar. Ante este panorama, no resulta descabellado pensar que esas sean las verdaderas intenciones de los grupos de poder estadounidenses. Provocar una crisis bélica en Europa del Este que condicione el desarrollo ruso y comprometa su economía por varios años. El gran peligro que significa Rusia no radica tanto en su desarrollo, con sus aciertos y errores, sino que deja expuesto el modelo ilusorio estadounidense, donde los millonarios y las megaciudades cuentan una historia y la mayor parte de su población cuenta otra. El informe de Un Habitat, publicado a través de la ONU, deja expuesta de manera impactante cómo una nación enfoca sus prioridades. Las capitales de los países, históricamente, representan la dinámica económica, política y social de un país. Los esfuerzos de Rusia son reconocidos por la ONU. Mientras tanto, Biden, a fines del año pasado, aprobó el presupuesto más grande de la historia para su ministerio de defensa. Al menos 768 mil millones de dólares serán destinados para funciones bélicas durante este 2022. Este presupuesto triplica al que China va a destinar en el mismo sector. Las inversiones en el sector bélico solo tienen una forma de recuperarse y dar beneficios, a través de guerra. Mientras tanto, Rusia y China siguen avanzando por la vía de los lazos comerciales y diplomáticos. Moscú ahora es reconocida por organismos internacionales y se erige como un ejemplo a seguir. A pesar de las provocaciones de Estados Unidos, la potencia es el ABA continúa su desarrollo en calidad de vida e infraestructura. Y cada vez más países de la Unión Europea quieren ser parte de ese desarrollo. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.